bienvenidos estudiantes de electrónica en este vídeo vamos a hacer el primer diseño de nuestro circuito utilizando esta web llamada tinker cat vamos a hacer vamos a trabajar la placa de arduino 1 y vamos a hacer un diseño con 5 diodos led y vamos a ver cómo se programa primero que todo debemos ingresar a tinker cat luego vamos a dar clic donde dice circuitos circuits seguidamente vamos a dar clic donde dice crear nuevo circuito y vamos primero que todo observemos al lado derecho aparecen los componentes vamos a buscar el protoboard seleccionamos placa de pruebas pequeña luego seleccionamos la placa arduino 1 r3 seguidamente vamos a conectar voltaje y tierra de arduino en el protoboard ahora colocamos los cables con los respectivos colores para tierra color negro para voltaje color rojo seguidamente vamos a ubicar 3 diodos led escribimos led arrastramos y soltamos el led bueno este led va a ser de color verde el siguiente va a ser de color amarillo y el siguiente de color naranja ahora vamos a conectar desde la tierra hasta el cátodo de cada diodo una resistencia de 100 ohmios porque estamos trabajando la placa de arduino acá le cambiamos el valor acá dice un kilo ohmio vamos a escribir 100 ohmios podemos utilizar la opción de copiar y pegar la misma de word control c control v ahora vamos a conectar el diodo de color verde el primer diodo el pin del ánodo vamos a conectarlo en la placa de arduino al pin número 2 el diodo de color amarillo lo vamos a conectar al pin número 3 desde el ánodo hasta el pin número 3 como es amarillo voy a utilizar un cable amarillo y el último diodo el diodo naranja lo voy a conectar al pin número 4 lo mismo desde el ánodo del diodo naranja hasta el pin número 4 bueno ya ha hecho la conexión de los tres diodos ahora vamos a hacer la programación esta vez vamos a programar por código Tinkercad nos ofrece la opción de programar tanto por código como por bloques voy a seleccionar código código es texto bueno voy a dejar la primera instrucción voy a dejar estas dos instrucciones y vamos a comenzar a programar el voice setup que es la configuración inicial donde yo defino si los pines van a ser de entrada o de salida me refiero a los pines digitales vamos a declarar los pines 2, 3 y 4 como pines de salida pin mode 2 salida control C, control V acabo de declarar los pines 2, 3 y 4 como salida es decir a través de estos pines de arduino voy a hacer que funcionen los diodos led ahora vamos a configurar el boy loop primero voy a hacer que se ilumine cada uno de los tres diodos con un intervalo de un segundo comenzamos con el diodo que está conectado al pin 2 se enciende el 2 durante un segundo y seguidamente se apaga el 2 2 con la instrucción LOW se enciende el 3 y se apaga el 4 si recordemos pines 2, 3 y 4 2 pin 2 apagado pin 2 manda un bajo manda 0 voltios pin 3 manda 5 voltios o un alto y pin 4 va a estar apagado después de un segundo yo quiero que se encienda el led de color naranja voy a copiar este mismo código entonces para que se encienda el diodo naranja voy a colocarlo en HIGH y el pin 3 lo voy a colocar en LOW para que se apague este pin amarillo este diodo amarillo bueno vamos a probar este código vamos a ver cómo está funcionando me faltó esto me faltó agregarle acá en la primera instrucción que el pin 3 y el pin 4 deben mandar un bajo copio pego ese código y voy a escribirle acá al pin 3 LOW para que se apague entonces vamos a hacer antes que todo vamos a hacer un repaso inicialmente inicialmente en el pin 2 va a haber un alto y en el pin 3 y 4 van a va a haber un bajo es decir se va a encender el diodo verde y el diodo amarillo el diodo naranja van a estar apagados después de un segundo se va a encender el pin 3 el pin 3 va a mandar un alto es decir que se va a encender el diodo amarillo y el diodo verde y el diodo naranja van a estar en LOW o sea van a estar apagados y después de un segundo se va a encender el tercer diodo que es el diodo naranja que está conectado al pin 4 de arduino que sería con esta instrucción digital bright escribir en la salida digital en escribir en el pin digital escribir un hi en el pin 4 miren ahora vamos a ver cómo funciona vamos a ver la simulación bueno observen que esto este void loop traduce función cíclica indefinidamente se repite esta instrucción es muy importante guardar el circuito que estamos haciendo vamos acá donde dice exquisito que ese es el nombre que coloca el programa de manera automática y le cambiamos el nombre voy a escribirle circuito 1 arduino hemos hecho una parte del programa que es encender los leds de manera intermitente primero el verde luego el amarillo luego el naranja seguidamente se van a encender los dos diodos led los dos primeros seguidamente se van a apagar los tres diodos copiamos esta misma instrucción y vamos a poner esto en load load debemos escribirlo en mayúscula los tres diodos están apagados por último vamos a hacer que los tres se enciendan al mismo tiempo y luego se apague pegamos el código que ya tenemos se van a encender los tres y luego se van a apagar los tres ahora vamos a colocar unas anotaciones para saber qué fue lo que se hizo en el programa es importante que a medida que nosotros vayamos avanzando en el código del circuito que estamos haciendo en la plataforma arduino que escribamos comentarios para que cuando retomemos ese código podamos podamos recordar qué fue lo que hicimos en esas líneas los códigos se colocan con doble slash bueno encender el diodo verde encender el diodo amarillo encender el diodo naranja luego encender los dos primeros diodos luego apagar los diodos luego apagar los diodos y por último apagar todos los diodos vamos a verificar que el código quedó bien escrito vamos a iniciar la simulación presionamos donde dice código y le damos clic en iniciar simulación también podemos mejorar este programa podemos agregar condicionales if for while y de esta forma hacer que mediante botones por ejemplo le podemos agregar botones a este circuito y mediante esos botones podemos hacer que estos diodos leds se iluminen de cierta forma y así podemos establecer diferentes configuraciones de funcionamiento del circuito la ventaja de la placa de arduino es que tiene una circuitería que que permite elaborar proyectos de una manera ágil de una manera rápida ya tiene incluido un micro controlador este micro controlador tiene la correcta configuración si trabajamos si trabajáramos el micro controlador directamente pues nos tocaría hacer una circuitería para que eso funcionara tendríamos que conseguir una cantidad de elementos la placa de arduino ya trae todo listo es solamente conectar y programarlo muchas gracias no olvides darle like a mi vídeo suscribirte a mi canal y activar la campanita aquí